Yeah, la furia, pre-pre-studio en la casa, con mi ley ya tu sabes, a mi, nah Esto es beautiful, esto es único que yo quiero tener Esto es mágico y fantástico que no quiero perder Yo me voy por ti, y me siento tragico Yo me voy por ti, y estoy fantástico Tú eres la mujer que yo siempre desee, y la única que me sabe comprender Mami, no te tardes en llegar, que en mi corazón ya no quiere funcionar Tú fuiste la mujer que me enseñó a amar, pero se te olvidó enseñarme a olvidar Si cuando nos casamos me juraste eternidad, si tú me prometiste que estaría hasta el final Si solo lo que quiero dame otra oportunidad, si no regresa el tiempo ya no puedo respirar No hay felicidad, ni tampoco alegría, si solo lo que quiero es esa linda compañía Eres como un fantasma que no tiene melodía, y cuando me despierto era una fantasía Esto es beautiful, esto es único que yo quiero tener Esto es mágico y fantástico que no quiero perder Yo me voy por ti, y me siento tragico Yo me voy por ti, y estoy fantástico Tú eres la mujer que yo siempre desee, y la única que me sabe comprender Me tiene adicta de tu cuerpo en todo momento, ella me pone a temblar con su sécimo viviento Por eso me arrepiento, me siento bien molesto, y cuando me di de cuenta era una pérdida de tiempo Estuve encerrado entre cuatro paredes, esperando una llamada tuya y nunca viene Yo no sé si en verdad tú me convienes, tú estás en la calle y haces lo que quieres No me visitas ni me coges las llamadas, estoy estrencia pero no me falta nada Cuando yo salga espero que te arrepientas, porque de mí no vas a escuchar ni mierda Esto es beautiful, esto es único que yo quiero tener Esto es mágico y fantástico que no quiero perder Yo me voy por ti, y me siento tragico Yo me voy por ti, y estoy fantástico Tú eres la mujer que yo siempre desee, y la única que me sabe comprender Mami, espero que no te arrepientas de lo que me hiciste o lo que pasó Pero todavía sabes que me tienes que ir Mami, espero que no te arrepientas de lo que me hiciste o lo que pasó Mami, espero que no te arrepientas de lo que pasó